Alo Aloyo, soy Albert y bienvenidos a un nuevo video de noticias. El día de hoy se acaba de revelar un set que ya veíamos venir desde hace un buen tiempo. Había llegado a 10.000 votos en Lego Ideas, pero no fue aprobado, seguramente porque Lego ya tenía pensado sacarlo por su cuenta. La cabaña de Blancanieves y los 7 enanitos. Un set con 2.228 piezas, 10 minifiguras y un precio de 5.400 pesos mexicanos disponible a partir del 4 de marzo. Que ya está a la vuelta de la esquina, muy bonito el set. Honestamente, sean fans de Blancanieves o no, está delicioso ver todo este detalle. Mira nada más, veamos el video de presentación. Le pusieron tanto cariño, es un homenaje a esta princesa de Disney y está loquísimo que lo tengamos ya en un set individual. Sí creo que está más grande de lo que debería. De hecho, quiero ver en comparación al castillo, ¿no? ¿Qué tan grande es? Tiene un poco de animación este video, entonces hay que dejarnos engañar por la magia. Pero creo que se vale, creo que está bonito tener un homenaje así a esta princesa de Disney. Y en unos instantes vamos a analizar a detalle qué es lo que ofrece. Porque es un edificio que está abierto por atrás. Se puede como que doblar como un libro, pero no se cubre. No es como para cubrirse la parte de atrás. Entonces es un set tanto para adultos como para niños y niñas. Tenemos 10 minifiguras, de hecho en esta imagen podemos apreciarlas un poco. Tenemos de nueva cuenta a la bruja malvada, la reina malvada en forma de bruja o en forma de anciana. Los 7 enanitos, Blancanieves y el príncipe de Blancanieves. No me acuerdo cómo se llamaba. Aquí tenemos la choza con un poquito de construcción en los lados, como el pozo. Que van a venir unos cuantos animalitos incluidos en el set. Y allá al fondo a la izquierda tenemos el ataúd de cristal para poner a la princesa durmiendo. En un sueño eterno hasta que el beso del príncipe la despierte. De hecho no sabía que venía un ladrillo de luz para iluminar aquí. Entonces eso también puede influir en el precio final. A ver, veamos todo esto a detalle. ¿Qué les parece? Tenemos una construcción en un amarillo naranjoso. Es para simular como paja en el techo. Y de hecho las piezas, no hay nuevas piezas ahí. Solamente que es una nueva técnica que están utilizando aquí. Es nada más juntarlas de esta forma para que parezca que hay diferentes formas por aquí y por allá. De hecho hay muchas piezas con picos. Vamos a ver. Seguro esto de aquí parece una impresión. Una cara de un búho, no sé. Estas ventanas, no sé si sean stickers porque sé que sí vienen stickers en este set. Vean nada más la puerta de entrada que elegante se ve. Tenemos esta pieza relativamente nueva para la vegetación. Me gusta lo que veo. Me gusta así de rápido. La fachada está muy interesante. Por atrás, esto es lo que les digo que como que se dobla. Está bien tal vez para jugar, pero no sé si en verdad lo hicieron para eso o para facilitar la construcción. Ya que como pueden ver, un pedazo de techo se separa y no sé si el otro pedazo de techo también se separe. Tenemos aquí, creo que ese sí es gruñón jugando, bueno, más bien intentando quitar una araña. Ey, es un animalito del bosque también, la araña. Esta es como la habitación de los siete enanitos. Entonces le hicieron una camita a cada uno de estos. Muy interesante. Hicieron aquí un poquito la escena de IHU con los diamantes. ¡Qué divertido! Tontín con el besito aquí en la esquina. ¡Qué elegante! Y si se fijan el comedor que tenemos por acá, las ciguitas están muy bonitas. Miren, muchas piezas pequeñas, es lo que estoy viendo por aquí. Me cambié de imagen, lo siento mucho. El pozo, el pozo pues podría estar de más, pero creo que también es parte icónica y ahí es cuando podemos acomodar más animalitos como pajaritos, tenemos los conejitos. No hay un mecanismo muy astuto para el ladrillo de luz. Nada más se presiona por un lado. Un pino relativamente sencillo para construir, pero el árbol de la entrada, de hecho ese sí vale la pena verlo por acá a detalle. Es como un tronco blanco, me recuerda un poco a la librería modular, pero creo que está todavía mejor logrado. Porque a veces estos árboles que utilizan piezas de Technic, a veces son raros, pero utilizan esta pieza de alga en color blanco, quizás por primera vez, para sostener las ramas. Y combina muy bien, la verdad creo que para eso sí puedo aplaudir. Y en este segundo piso, que es más que nada para almacenar cosas, tenemos más diamantes y cajas por ahí. Ah, de hecho del otro lado de la cocina, del comedor, tenemos un área para bailar, cantar y tocar música en esta especie de piano, órgano. Según yo, esas sí son stickers, está bien logrado, me gusta, se me hace algo bastante divertido. Y la construcción de los diamantes se ve un poquito frágil, creo, no sé. Aquí tenemos una fotografía más a detalle también de Blancanieves, que según yo es la misma que viene en el castillo más reciente de Disney. Entonces están reutilizando esa minifigura y también la del príncipe. Que no me molesta tanto, pero al mismo tiempo pudieron haber hecho variantes de esas minifiguras. Nomás para tener un poquito más de sensación de exclusividad. No sé si me explico. Y aquí una imagen muy merecida del ataúd de cristal. Blancanieves ahí dormida y el príncipe medio asustado de chin. Tengo que besar a una persona sin su consentimiento. Está muy bien hecho, la verdad, muy bien hecho. Tenemos aquí un sticker para Blancanieves. Y los arbolitos están sencillitos, no creo que sean construcciones súper elaboradas, pero funcionan esos de ahí. A ver, de izquierda a derecha, les digo una vez más, tenemos la minifigura que salió con los villanos de Disney. Ese set con objetos de villanos, la bruja o la reina malvada. Pudieron haber hecho un variante, como les digo, no sé. Le quitó un poquito de exclusividad a ese set. Enseguida tenemos a Tontín y ya no sé en verdad cómo se pueden llamar los siguientes. Sé que hay uno que es feliz, tímido, dormilón. De hecho, creo que es la nueva pieza que vimos en el set medieval del gorrito. Está acomodado de las dos formas. Tenemos para adelante y para atrás en diferentes colores. Están medio raros, pienso yo, estos enanos por las barbas. Hicieron nuevas barbas, pero no sé si valía la pena hacer literalmente nuevos moldes para sus cabezas. Lego dejó de hacer eso porque son personajes humanoides. Todos tienen piernas chiquitas, eso sí. Pero no les hicieron como un molde de cabeza específico porque lo justifican diciendo que son humanos, entre comillas. O sea, que no son otro tipo de personajes. O sea, son más humanoides que otra cosa. Entonces, por eso utilizan cabeza y minifigura, pero se pierde la esencia, pienso yo, de la nariz tan icónica que tenían los personajes. Ya que las minifiguras no tienen nariz. Entonces, si les hacían un molde específico a cada personaje, pues creo que hubiera valido un poquito más la pena. Todavía no me acostumbro. Vean a Tontín. Se ve un poquito raro. Ah, de hecho, Tontín es el único que utiliza un gorrito de elfo con esas orejas. Ok, muy interesante. La parte de atrás. Unas cuantas fotografías de la vida real para darnos una idea de las dimensiones. Se ve grande, se ve pesado, pero no se ve tan grande. Les digo, quiero ver cómo se acomoda a un lado del castillo de Disney, o incluso al lado de la casita de Winnie de Pooh. Y aquí son esas otras grandes construcciones que Lego Disney ha sacado. Y así abierto, como les digo, se ve un poco raro porque hay un hueco por ahí. No entiendo por qué existe eso. Cerrado se ve mucho mejor. No sé si, es que les digo, no sé si está tan justificado que sea tan detallado el edificio. Me gusta mucho, me gusta mucho, pero eso nada más le incrementa el precio. Tienes que ser tal vez muy fan de Blancanieves, muy fan de las princesas de Disney para querer adquirir este set. Yo sé que Valeria lo es y sí lo va a querer. ¿Será una nueva pieza esta de aquí? Creo que es una nueva pieza para las camas. ¿O no? ¿Esto es un medio círculo? Creo que sí, ¿no? No sé. No lo sé, no lo sé. Y ahí tenemos la visita de la reina malmada en forma de bruja. Y Blancanieves, estoy inocente, agarrando cosas que te dan extraños. Nada mal, nada mal, muy mal, muy mal. Vean, es más que una fachada, sí, sí, tiene bastante profundidad. Y creo que, les digo, sean fans de Blancanieves o si no, más bien, tal vez fans de algo medieval. Solo que es definitivamente muy grande. Al lado de la herrería medieval, ¿qué tal se puede ver esto de aquí? Creo que se puede ver bien, creo que se puede ver bien. Yo intentando justificar comprarme un set de princesitas. No, no, no. Está bueno, es para los que les llame la atención. Creo que todavía seguimos celebrando este 100 aniversario de Disney porque si vienen muchos, muchos lanzamientos. Apenas estamos empezando el año pasado. Ya tenían la licencia, ya tenían Lego Disney de hace rato, pero solamente sacaban sets con mini dolls. Ahora hay un gran potencial sacar sets de princesas a escala de minifiguras. Es que set les gustaría ver próximamente y de qué princesa, ¿no? Qué les gustaría ver de todavía lo que no sale. La casita de los siete enanos. Era una excelente idea y ya la tenemos. Está a punto de llegar en marzo. Va a estar por ahí, en mi lista de esos. No tengo prioridad en conseguirlo, pero sí me gustó, la verdad. Y Valeria lo va a disfrutar muchísimo también. Entonces, va a estar divertido. Díganme en los comentarios si ustedes también se lo llevan. Muchas gracias por ver. Se cuidan. Y nos vemos en un siguiente video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!